Que nos abran las puertas del empresariado, que al final del día son la gente que genera el empleo, es la gente que genera la derrama, el gobierno no genera empleos, el gobierno genera condiciones de desarrollo, el gobierno genera la confianza de la ciudadanía, el gobierno administra los bienes y servicios públicos, esa es la función del gobierno. Nosotros le ofrecemos primero total transparencia, certeza jurídica, e irnos acompañando en todo el proceso de su inversión aquí en el municipio. Nosotros vamos a trabajar hombro con hombro con los sectores productivos, a eso le apostamos, ser un aliado de ellos, no ellos de nosotros, nosotros de ellos. ¿Cómo te puedo ayudar para que te vaya mejor y me generes más empleo?